Hola niños y niñas de segundo grado, ¿cómo están? En esta oportunidad les traigo el tercer capítulo de la novela La Escuela de las Hadas que me puso muy contenta saber que muchos niños, y bien no era obligación, tenían su libro en mano A mí me pasa que yo leo mucho y tengo muchos libros en formato digital pero prefiero tener el libro en la mano, irme a veces a dormir a la cama y leer un libro siempre es mejor tener el libro en la mano así que me puso muy contenta saber que muchos de ustedes ya lo tenían En esta oportunidad les traigo el tercer capítulo de la novela Vieron que nosotros habíamos empezado, venimos del capítulo 1 que era el examen de ingreso de cómo Cordelia accidentalmente encuentra la Escuela de las Hadas Vieron que al principio decía que las hadas podían nacer de los huevos que ponen las golondrinas o pueden nacer del agua de una fuente que haya oído cantar a los niños en la misma ronda durante 100 años pero también puede pasar que las hadas pueden llegar a serlos cualquier niño o cualquier niño sin que otro trabajo que ser un niño que asista a segundo grado Era un poco la historia de Cordelia, de cómo ingresó a la Escuela de las Hadas accidentalmente Después tuvimos el recreo que nos enteramos que las hadas no necesitaban comer en ese mundo para poder vivir y que no sabían qué quería decir Cordelia cuando tenía hambre A Cordelia le agarra hambre de pan y queso Entonces las hadas quieren sentir lo mismo que Cordelia porque hace mucho que no sentían hambre y se encuentran a un personaje muy inusual que es el árbol mágico al cual desafían que al principio se niega tienen como distintas partes se niegan darle el pañil queso porque Cordelia lo confunde con un nogal se ofende hay como una especie de pelea ahí con las hadas hasta que finalmente las hadas lo desafían y termina por dar pan y queso el árbol Bueno, este es el tercer capítulo que se llama El Sueño de Merlín y la verdad que está bueno es más cortito el capítulo anterior era de Contralargo este es un poco más cortito así que espero que lo disfruten de verdad dice así Cuando entraron en el aula no estaba Merlín el payaso del techo seguía gritando talán, talán, talán Bueno, ya estamos aquí y de modo que puedes callarte le dijo Melisaura el payaso se cayó pero comenzó a hacer morisquetas y poner caras feas cuando dijo ¡Ay, qué vida más triste! ¿Qué te pasa? Es que después de llamar a la clase he metido un gusto a campana en la boca le dijo el payaso Vi caramelos varias veces ¿Qué se te pasará? aconsejó Melisaura ¡Mmm! Caramelos, caramelos, caramelos y se quedó sonriente y tranquilo y Merlín preguntó a una niña ¡Está en el sillón! dijo el payaso lo de siempre Cordelia miró al sillón cuyo alto respaldo de tercio pero asomaba por detrás del escritorio cubierto de librotes pero no vio nada muy sorprendida dio la vuelta a la mesa mientras las otras niñas contenían la risa y encontró muy acurrucado entre los almohadones en el sillón un hermoso gato negro que dormía haciendo ronron le explicaron Merlín sostenía que el animal que mejor sabe dormir es el gato pues demuestra lo agradable que le resulta el sueño haciendo ronron y así cuando quería descansar se transformaba en gato Cordelia le pasó la mano por el lomo y lo llamó señor Merlín señor Merlín es inútil le dijeron no se despertará cuando se convierte en gato se pone un nombre de gato y si no lo llaman por él no responde tenemos que adivinar qué nombre se ha puesto se pusieron a barajar nombres de gato misifús misifús mi nino mi nino mi chito mi chito mi chito mi chito mi chungo mi chungo morrongón le gritaban pero seguía durmiendo y haciendo ronron como si tal cosa era desesperante en casa dijo de pronto Cordelia tenemos un gato que se llamó Martínez pero ese no es nombre de gato le dijeron sí que es respondió Cordelia nosotros le pusimos el agradecimiento al señor que nos lo regaló y él contesta cuando se lo llama pero el durmiente tampoco respondió cuando le gritaron Martínez ni Pérez ni Rodríguez ni Gutiérrez y todos los apellidos que se cortaron las niñas sobre la mesa entre los papeles estaba la varita mágica de Marlene si me sirviera de ella preguntó tímidamente Melisaura yo la sé manejar todo lo que puede ocurrir es que me dé un reto sí Melisaura que te dé un reto gritaron las niñas Melisaura muy ofendida se fue a sentar en un rincón del aula qué clase de compañerismo era ese de ser que me dieran un reto con mucha salamería y mimo la convencieron de que lo que querían no era que la retaran sino que despertara a Merlín que se habían expresado mal entonces Melisaura tomó la varita mágica y trazando en el aire un montón de figuretes dijo por el mirindingo de los mirindones varita varita de esa viaguetud necesito ratas y ratones con buena salud y desplegando sus alas de mariposa reboteó por encima de las chicas golpeándolas suavemente en la cabeza no bien recibían el golpe las niñas se convertían en ratoncitos blancos o grises según fuera el color de su pelo le echaban a correr por entre los muebles se subían al escritorio con la intención de robar los libros e intentaban hacer cuequitas en los rincones chillaban como una legión de demonios chicos el gato se despertó y dando un salto como si fuera un resorte pegó un gran bufido y comenzó a perseguir a los ratoncitos pero como ya estaba despierto se acordó enseguida de quien era y sin que se viera como volvió a convertirse en el gran Merlin entonces empuñando la varita mágica gritó por el rataplan por el rataplin que este lío tenga fin inmediatamente las niñas volvieron a su antigua figura pero tan rápida fue la transformación que las pescó donde estaban uno entre los libros otras trepadas en respaldo de los sillones y todas en curiosas posturas de ratón mi hermanita quedó muy avergonzada pues se encontró entre los brazos de un candelabro tratando de comerse las velas cuando volvió a la cama y cada cual estuvo en su sitio Merlin dijo no te retaré Melisaura pues estuviste muy inteligente al crear los ratones ya que al oírlos correr entre sueños me despertó la voz del deber de mi deber de gato Cordelia que no podía más de curiosidad le preguntó ¿y cómo se llamaba señor cuando era gato? ¡Ja! negrito respondió Merlin y agregó es un nombre muy lindo y muy indicado para un gato negro las niñas se quedaron como vulgarmente se dice con tres cuartos de narices ¡ay! como no se les había ocurrido mientras el viejo maestro ojeaba sus librotes para preparar la clase Cordelia recordó las palabras que tantas veces le había repetido la cabecita del árbol mágico eres una chica mal vestida y se puso muy triste pues su vestido de cuadros rojos y blancos que estaba muy bien para andar por el campo a la hora de la siesta yendo cantar las cigarras y correr las lagartijas verdes le resultaba muy feo si lo comparaba con los radiantes vestidos de las niñas las hadas ellas sabían muy bien que la gente no vale por la rota que lleva y como al fin en un niño como todas comenzó suspirando y terminó llorando pero sus suspiros se convirtieron en largas bandas de tul maravillosos de maravillosos colores que permanecían un instante suspendidas en el aire y luego caían sobre ellas vistiéndola como las demás sus lágrimas se convertían en perlas brillantes que se fijaban a los tules formando hermosos dibujos y en un momento quedó mucho mejor vestida que una reina el día de su boda todas sus compañeras aplaudieron y le gritaron mirate al espejo Cordelia mirate al espejo sin preguntar donde estaba Cordelia se dirigió al negro pizarrón el cual transformándose en un limpio espejo con marco de plata le devolvió su imagen pero tan embellecida que llena de respeto y admiración mi hermanita se hizo una reverencia termina ese es el tercer capítulo espero que lo disfruten mucho 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 que bueno poder dormir y convertirse en gato ¿no? les mando un beso hablando